Para mí es un honor y un privilegio poder formar parte del equipo docente de este conservatorio y poder participar en las actividades culturales que se realizan fuera de la docencia regular del centro por parte de profesores, alumnos e invitados. Me gustaría agradecer la labor de la directora y de muchos compañeros que de forma desinteresada están aportando su conocimiento, su tiempo y su trabajo para que toda esta actividad sea posible. Me permita también presentarme brevemente porque quiero dejar claro que no soy musicólogo ni historiador. Mi carrera se ha desarrollado principalmente como pianista y sobre todo como director de orquesta y es como director y profesor de iniciación a la dirección como desempeño aquí mi labor desde hace 15 años en este conservatorio. Desde la pasión de esta labor también como intérprete estoy totalmente convencido de que deberíamos sentirnos obligados a valorar y conocer el trabajo que los musicólogos han realizado y están realizando porque nos puede aportar ideas y reflexiones que nos ayuden a contextualizar el marco social, cultural, estético e ideológico de la música que estamos interpretando. Pero además, y esto me parece lo más importante relacionado con el tema de nuestra conferencia de hoy, este contacto con la musicología nos invita a reflexionar sobre cómo y por qué se ha establecido el canon del repertorio que interpretamos. Este repertorio es un conjunto de relativamente pocas obras que repetimos una y otra vez, normalmente tocadas casi de la misma manera y a menudo sin pararnos a pensar si quizás no existen otras obras que nos podrían interesar e incluso entusiasmar fuera de este repertorio canónico tan repetido y sin plantearnos si realmente nos conformamos con esta situación, con dejar olvidado todo ese patrimonio al que no le damos una oportunidad a veces por puro desconocimiento. Los intérpretes, los profesores, los críticos y los agentes deberíamos reflexionar sobre esto. Ahora voy a hablar un poco de una manera más personal porque hace poco más de dos años, en diciembre de 2017, tuve la oportunidad de colaborar como director en el estreno en versión concierto de la ópera El mozo de mulas, compuesta por el compositor burgalés Antonio José Martínez. La ópera la compuso a finales de los años 20 del siglo XX y cayó en el olvido tras el fusilamiento del autor al poco de estallar la guerra civil y el posterior silencio al que se vieron abocados su obra y su figura. Antonio José tenía 33 años. En este momento estoy trabajando sobre otra composición aún más reconocida del mismo autor, un drama lírico titulado Minacci, cuyo manuscrito se encuentra en el archivo municipal de Burgos. No sabemos casi nada sobre esta obra y las dos cartas que conocemos del compositor en las cuales la obra es citada no aclaran el motivo de su composición o su posible destino. No tenemos ninguna noticia de que esta obra se haya estrenado. Sin embargo, parece que algún propósito de estrenarla había y es realmente intrigante ver que la obra está completamente traducida al inglés. Como podemos ver aquí, escrito con otra caligrafía en tinta roja, está ya preparada para ser cantada en ese idioma con todas las sílabas concordando exactamente con la música. Y también resulta interesante esta advertencia importante que viene aquí. Dice, el drama está dispuesto para ser cantado por voces mixtas, pero al final del libreto va el arreglo que hay que hacer para que en congregaciones y colegios puedan representarse por solo varones o solo señoritas. Además, el autor, como ya hemos visto en la portada, ha denominado su obra drama lírico. Nos surgen muchas preguntas. ¿Qué es un drama lírico? ¿Por qué está traducida al inglés? ¿Dónde había idea de representarla? ¿Y a qué se refiere exactamente lo de congregaciones y colegios? ¿Había intención de orquestar la obra o se representaría en la versión de piano y voces que tenemos? Todas estas preguntas están esperando respuesta. Pero nada nos podrá decir más sobre esta obra que la propia música, que hacer el esfuerzo de darle vida, de que podamos escucharla. Ojalá haya musicólogos dispuestos a emprender la aventura de desentrañar todos los misterios que rodean la creación de Minacci. Pero es muy importante también que haya cantantes, instrumentistas, directores y programadores interesados en darle vida a esta música. Porque sin los unos, el trabajo de los otros es en balde. Esta es la otra gran ópera de Antonio José, el mozo de mulas. Y para mí fue una gran experiencia poder escuchar completa esta música en versión concierto. La partitura, tras la guerra civil, había estado escondida dentro de un baúl y enterrada literalmente bajo tierra durante decenas. Personalmente me emocionó la energía, la delicadeza y la variedad que contiene esa música. Su autor tenía apenas 25 años cuando la componía. Trabajaba de profesor de música en un colegio de Málaga y no tenía apenas contactos con las personas influyentes en el mundo de la música y en el teatro lírico en Madrid. Aún así, concibió y completó casi completamente una gran ópera en tres actos para gran orquesta, 21 papeles solistas, grandes coros sobre el escenario, cinco personajes mímicos y 11 danzantes. Es desbordante la mezcla de aventura, ensoñación, atrevimiento, confianza en uno mismo y también, por qué no decir, la cierta inocencia que pudieron llevar a un joven compositor a hacer algo así. Estas experiencias con la música de Antonio José y con sus óperas me han llevado a intentar saber más sobre el repertorio operístico español, a descubrir más óperas, más música, no sólo para poder contextualizar y valorar mejor las dos óperas de mi querido Antonio José, sino también por el simple hecho de conocer nuevas músicas e historias que estoy seguro que me van a llegar, que me van a tocar. Músicas que se han concebido y estrenado a pocos cientos de kilómetros de donde estoy, con textos escritos en mi lengua materna, por personas que podrían haber sido los padres o los abuelos de nuestros abuelos. Músicas que han caído injustamente en el olvido y que piden ser escuchadas, que piden que les demos una oportunidad. Tras esta introducción un poco personal, vamos al tema que queremos tratar en esta charla, que es la ópera española a principios del siglo XX. Como veremos, el concepto de ópera española es bastante difuso y fue durante mucho tiempo, quizás lo es todavía, sujeto de amplias y acaloradas discusiones y debates que llenaron muchas páginas en discursos oficiales y prensa durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, páginas escritas muchas veces por los propios compositores. No es una buena señal ver cómo destaca el enorme número de artículos y escritos publicados sobre el tema en comparación con el relativamente escaso número de óperas estrenadas y no digamos el escasísimo o nulo número de óperas que han llegado hasta nuestros días. Todas las óperas que vamos a citar aquí están prácticamente fuera del repertorio. La definición de ópera como género en cuanto a la cuestión de qué espectáculo escénico ha de ser considerado una ópera y cuál no, ha suscitado siempre varias discusiones. Discusiones que se repiten y se han repetido siempre en muchas zonas de Europa, pero que en España volvieron a ser aún más acaloradas tras el auge de la zarzuela a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Hacia el año 1870 la esencia de la ópera y su definición se buscaba en contraposición a la de zarzuela. También el adjetivo de española protagonizó amplios debates en los que se intentaba definir qué hacía una ópera nacional o cuál debería ser la esencia de una representación lírica para que pudiera ser considerada como española. Los diferentes compositores, críticos y teóricos distaban mucho de tener una opinión unificada sobre este asunto. Acerca de la diferencia entre ópera cómica y zarzuela, encontramos una interesante aclaración en la revista La España Musical, en una fecha tan temprana como 1854. Y leo textualmente lo que dicen. Bajo la denominación de zarzuela, comprenderíamos todas aquellas composiciones cuyo carácter principal, más bien que en las bellezas musicales del espartito, espartito quiere decir partitura, estuviese basado en el chiste, acción o mérito del libreto. Es decir, que según nuestra definición, en una zarzuela la música debe ser siempre ligera y nada más que una parte puramente secundaria. En la ópera cómica, todo al contrario, cualquiera que sean las bellezas literarias de la obra, la música debe siempre y en todos los casos ser el objeto predominante, la que con su encanto tiene que sustituir la palabra y expresar los sentimientos de que se hayan poseído los interlocutores y figurar siempre en primera línea. Hasta aquí la cita del periódico. Parece que nos queda claro, según el periódico, la diferencia entre una ópera y una zarzuela. Lo curioso es que al final del artículo pone ejemplos de ambas. Y como ejemplos de ópera cómica, señala jugar con fuego de Arrieta, el valle de Andorra de Gaztambide y el dominó azul de Barbieri, que hoy todos consideramos que son zarzuelas. Simplemente es una muestra. Entonces, ahora, antes de llegar a ejemplos de óperas de finales del siglo XIX y de comienzos del siglo XX, vamos a hablar brevemente sobre algunos hechos acadecidos en la segunda mitad del siglo XIX. Justo en el año 1850 se estrenó el Teatro Real, que estaba destinado principalmente a la representación de ópera italiana, pero que en teoría liberaba otros teatros, como por ejemplo el denominado Teatro del Circo, para la ópera nacional. En 1856 se construyó el Teatro de la Zarzuela por iniciativa privada, lo cual generó, como veremos, las primeras tensiones y divisiones entre partidarios y detractores de la zarzuela. Aviso de que la información sobre estos acontecimientos, basada en un exhaustivo estudio de fuentes enmenográficas, lo he extraído del artículo de Ramón Sobrino titulado La ópera española entre 1850 y 1874, bases para una revisión crítica, publicado en el segundo volumen del libro La ópera en España e Hispanoamérica, actas del Congreso Internacional celebrado en Madrid a finales de 1999. En los años 50 era señalado por críticos y compositores de una manera casi unánime la necesidad de una ópera nacional y muchos partidarios de la zarzuela lo afirmaban también. Algunos, como por ejemplo el compositor Emilio Arrieta, escribieron varios artículos en los que decían que el desarrollo de la zarzuela conduciría directamente a la creación de la ópera nacional, incluso llegando a afirmar que la zarzuela es ya la plantación del arte lírico español. Otro compositor de zarzuelas, Francisco Asenjo Barbieri, autor del famosísimo El barberillo de Lavapiés, defendió también la dignidad de la zarzuela ante unos ataques que ya surgían de algunas publicaciones que advertían que el avance de la zarzuela podría frenar el verdadero arte lírico español, porque efectivamente había otra línea de pensamiento, que sería, por ejemplo, defendida más tarde por Tomás Bretón y que consideraba que la zarzuela no podía ser la base a partir de la cual crear la gran ópera nacional y que esta gran ópera nacional tendría que surgir casi como oposición a la zarzuela. En 1855 se forma la Sociedad Orfeo Español, que tiene como uno de sus objetivos fomentar la gran ópera española y que entrega un escrito a la Comisión del Teatro Real pidiendo que se obligase a representar en él por lo menos dos óperas cada año de compositores españoles y, si fuese posible, cantadas en idioma español. Lo que se daba, por supuesto, lo normal era que todo el teatro estuviese cantado en italiano. El mismo año, varios maestros ajenos al orfeo español arriendan el Teatro Real con la misma orquesta y coros que intervienen en las funciones de ópera italiana para, según sus palabras, implantar la ópera nacional. Enfrente del proyecto estaba Dionisio Scarlatti de Aldama, que había sido uno de los primeros directores del Real Conservatorio de Música y Declamación. Por problemas logísticos tuvo que disolverse la empresa, pero formaron una nueva compañía para estrenar en el Teatro de la Cruz. La ópera La Conquista de Sevilla de Scarlatti no tuvo buena acogida y las críticas fueron malas. Parece ser que debido también a muy deficientes interpretaciones. Pero posiblemente en estas críticas influyeron también los poderosos miembros de la sociedad orfeo español que pudieron considerar el atrevimiento de Scarlatti una intromisión en su proyecto de crear la gran ópera española. Así que vemos, por un lado, ya disputas entre partidarios de la zarzuela y partidarios de la ópera, pero también disputas incluso entre diferentes sectores que de una manera querían promover la ópera española. En septiembre de 1855 se crea una comisión de artistas en el conservatorio para llevar a cabo la creación de la ópera nacional. Y una comisión que proponga los medios más oportunos para su desarrollo. Se redactó una exposición dirigida a las Cortes Constituyentes en la que se pedía el establecimiento de la ópera nacional con el Teatro Real como edificio para realizar ese objetivo. La iniciativa no logró ningún resultado favorable. Quizás también debido a que no había unanimidad entre todos los compositores importantes del momento porque algunos figuraban como empresarios en el Teatro de la Zarzuela, que estaba próximo a estrenarse. De hecho, el 10 de octubre de 1856 se estrena el Teatro de la Zarzuela, coincidiendo con el día del cumpleaños de la reina Isabel II y promovido de manera privada por un grupo de empresarios y compositores entre los que estaba Barbieri. Este grupo de personas funcionaron como accionistas y pusieron su dinero en la empresa primero de construir el edificio y luego de todo lo demás. Aunque en esta charla no vamos a referirnos a la enorme producción de zarzuelas que se produjo durante estas décadas, no solamente fueron sin duda el más popular e influyente teatro musical de la época en España, sino que, como indica Emilio Casares, a partir de cierto momento no se podía entender el tema de la ópera nacional sin alguna referencia, positiva o negativa, al repertorio de la zarzuela. Diez años más tarde sucede un hecho muy importante para el desarrollo de la ópera nacional. En 1867, por iniciativa privada, el compositor Emilio Arrieta convoca junto con los editores Antonio Romero y Bonifacio Eslava un concurso de composición en el que compositores españoles pueden presentar una ópera seria con el libreto en idioma español y el asunto tomado con preferencia de algún pasaje de nuestra historia nacional. Como dice textualmente la convocatoria, que apareció en la revista y Gaceta Musical y que luego fue reproducida por otras revistas. Esto es un ejemplar, una foto de un ejemplar de la revista y Gaceta Musical y no es el ejemplar en el que apareció el concurso, sino de dos semanas después. Pero nos hacemos una idea de cómo era la estética, de cómo era la revista. El plazo de presentación de obras tras varias prórrogas termina 16 meses más tarde, en marzo de 1869, y se indica que los mismos concursantes representados por apoderados tomarán parte en el nombramiento del jurado. Durante todo un año no se supo nada más, hasta que a finales de 1869 algunos concursantes, de manera anónima, empezaron a protestar mediante cartas que fueron publicadas en diversas revistas, a protestar porque no se sabía nada del resultado del concurso. Finalmente, el 23 de diciembre se hicieron públicos los resultados, obteniendo el primer premio en las óperas a Tawalpa de Enrique Barrera, entonces maestro de Capilla en Burgos, y don Fernando el Emplazado de Valentín Zubiaurre, profesor en Madrid. Hilarion Eslava, como presidente del jurado, se entrevistó con Teodoro Robles, empresario del Teatro Real, para organizar el estreno de las obras premiadas. Pero no se pusieron de acuerdo. Al ofrecer el teatro la interpretación de las óperas, a cargo de artistas italianos y en italiano. Los miembros del jurado decidieron no autorizar el estreno hasta lograr la creación de una compañía española dedicada enteramente a la ópera española. Así quedaron de momento las obras premiadas sin salir a la luz. En 1871 tuvieron lugar dos importantes eventos. Por un lado, se estrenó Marina de Arrieta, transformada en ópera. Marina era una zarzuela que ya era muy popular y había sido estrenada casi 20 años antes como zarzuela. Por otro lado, la fenomenal acogida del estreno de don Fernando el emplazado de Zubiaurre, una de las ganadoras del concurso, alentaba la tesis de los partidarios de escribir obras nuevas adecuadas al ideario operístico, sin basarse en zarzuelas. Sobre el estreno de Arrieta, el más influyente crítico de la época, Antonio Peñaigoni, escribe el 17 de marzo pomposas palabras, leo textualmente. El 16 de marzo de 1781 constituye una fecha gloriosa que quedará escrita con caracteres indelebles en los anales de nuestro balza nacional. Lo que ayer era considerado una utopía ha adquirido las proporciones de realidad. La música española ha dado un paso gigantesco. La ópera española es hoy un hecho consumado. Era necesaria una prueba. La prueba se ha hecho. ¿Se ha verificado esta prueba para los ateos? ¿De acuerdo? Entonces, según Peñaigoni, ese día había por fin empezado la historia de la ópera española gracias a Marina. Sin embargo, refiriéndonos al estreno de Zubiaurre, explicaremos que este estreno fue iniciativa de varios compositores, empresarios y críticos que, tras el éxito de Marina, opinaban que convertir una zarzuela en ópera, transformando los diálogos en recitativos y modificando algunas partes, no era el camino para establecer la ópera nacional. Organizaron funciones en el Teatro Alhambra de Madrid para ofrecer dos de las obras premiadas en el concurso de 1869. Entre los organizadores estaba Hilarion Eslava, profesor de Zubiaurre, uno de los ganadores del concurso y autor de una de las obras que se montaban. Esa iniciativa no sentó bien a Arrieta ni a sus partidarios y se nota en la prensa de la época la tensión entre los que apoyan la nueva iniciativa y los que la rechazan. Finalmente, el 12 de mayo de 1871, casi dos meses después del estreno de Marina de Arrieta, se estrenó la ópera Don Fernando el emplazado de Zubiaurre con asistencia de los reyes, aristocracia, músicos y aficionados. La representación fue un gran éxito y provocó entusiastas artículos declarándola la primera ópera verdaderamente española. Entre años, Peña y Goñi se entusiasmó con el estreno de Don Fernando el emplazado y parece que renegó un poquito de su primera opinión. En 1873 también entra la música en la Academia de Bellas Artes y los académicos músicos desde ese momento pueden plantear sus opiniones sobre la ópera nacional desde una plataforma de prestigio con sus discursos más tenidos en cuenta y más difundidos. Pensionados músicos de la Academia en Roma tendrían la obligación de componer actos de ópera. Durante ese año surgen más iniciativas en defensa de una ópera nacional como la creación de la sociedad para el planteamiento de la ópera nacional. En 1874 se representa a Don Fernando el emplazado en el Teatro Real con texto traducido al italiano y se estrenan las naves de Cortés del joven Ruperto Chapí con gran éxito. Además, estos dos compositores Zubiao y Chapí son los dos becados de la Academia de Bellas Artes en Roma con lo que estarán obligados a seguir contribuyendo con sus composiciones al repertorio de ópera española. Antes de pasar a hablar de la siguiente generación de compositores algunas de cuyas obras son muy conocidas propongo escuchar el preludio de la obra mencionada de Valentín de Zubiaurre. No conocemos no existe grabación del resto de la partitura pero este preludio está grabado por la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Espero que su audición despierte en alguno de nosotros el interés por poder escuchar alguna vez la ópera completa. Orquesta Sinfónica de Zubiaurre. 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 Bueno, así suena la música de Zubiaurre. Hemos llegado entonces al año 1874, año de la restauración de la monarquía borbónica con Alfonso XII y época en la que se está produciendo un cambio generacional marcado por la aparición en escena de jóvenes compositores como el mencionado Chapí nacido en 1851 y de Tomás Bretón nacido en 1850. Junto con Felipe Pedrel algo mayor que ellos nacido en 1841 serán los tres personajes más decisivos e influyentes en el panorama lítico nacional del último cuarto de siglo. Pedreil, además, como señala Teresa Cascudo, es una especie de tercera vía, aparte de Breton y Chapí, vía de la que en mayor o menor medida formaron parte ni más ni menos que Albéniz, Granados y Falla. Su manifiesto titulado por Nuestra Música, Algunas observaciones sobre la magna cuestión de una escuela lírica nacional, es uno de los manifiestos musicales más importantes de la historia de la música en España. Primero nos ocuparemos brevemente de la figura de Tomás Breton, nacido en Salamanca, en el centro de la ciudad, por allí más o menos a un kilómetro de donde nos encontramos, el día 29 de diciembre de 1850. Sin duda, la obra más popular de Breton es la zarzuela en un acto, La verbena de la paloma, una de las obras líricas más interpretadas del repertorio español, paradigma y más acabado modelo del género chico que triunfó en Madrid durante las dos últimas décadas del siglo XIX. El propio compositor llegó a renegar en vida del éxito de esta obra, que ensombrecía sus trabajos en los géneros camerístico y sinfónico y, sobre todo, su gran esfuerzo por el establecimiento de una gran ópera nacional. Esfuerzo que se manifiesta en innumerables escritos y discursos que pronunció en instituciones como en el Círculo de Bellas Artes, el Conservatorio de Madrid del que fue director, o la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Pero, sobre todo, además de en los discursos, estos esfuerzos cristalizaron en una serie de nueve óperas, entre las que destacan Los Amantes de Teruel, de 1889, Garín, de 1892, La Dolores, de 1895 y Tabaré, de 1913. Los Amantes de Teruel fue compuesta sobre un libreto arreglado por el propio autor. Emilio Casares la considera una de las mejores aportaciones de España a la ópera universal. Fue concebida y comenzada durante el viaje de Bretón al extranjero como becario de la Academia de Bellas Artes y su presentación tuvo que superar grandes dificultades debido a las intrigas y oposición de influyentes personajes como Arrieta, Barbieri y el crítico Peña y Goñi, que retrasaron su estreno durante varios años. Por fin, pudo verse estrenada en italiano, bajo el título de Giamanti Viterolo. Varias crónicas nos informan de cómo el estreno tuvo tal éxito que hubo que repetir prácticamente todos los números y que el compositor fue llevado por el apasionado público en hombros hasta su casa. Este rotundo éxito, que se repitió en Barcelona y que hizo que la ópera se interpretase en varias ciudades de Europa, contrasta con la mala acogida que se le dispensó por parte de la crítica. Que además en España estaba dominada ya por el mencionado Peña y Goñi, detractor de Bretón. Sin embargo, no solamente Peña y Goñi no estaban muy entusiasmados con la ópera. Tenemos también algunas críticas extranjeras. Y esta que vemos ahí tiene bastante valor porque es una reseña de Eduard Hanslick, de Viena, el gran valedor de la música de Brahms, tras una representación que tuvo lugar en la ciudad imperial. Aquí vemos un poquito más ampliado. Por ejemplo, abajo del todo, a la derecha del todo, podemos ver cómo lo llamaron, Die Lieben den von Teruel. En este caso era el título en alemán. Y ahí dice Hanslick que esta ópera solo se puede llamar española porque es de un compositor español y está hecha sobre un libreto en español. Pero el modelo es Verdi y nos ha asombrado que Bretón haya sacado tan poco provecho del tesoro de las manerías nacionales españoles. También critica la excesiva densidad de la orquestación. Tenemos que tener en cuenta que 1895 era una época en la que lo español, por decirlo de alguna manera, estaba muy de moda en Europa. Y había muchas obras también musicales con temática española. Lo que pasa es que esas obras respondían a unos estereotipos y a unos clichés que precisamente Bretón no usa en esta obra, que suena efectivamente más italianizante, podríamos decir. Y eso es lo que, por ejemplo, a Hanslick le decepcionó. Pero se puede pensar mucho sobre ello. Por ejemplo, sobre esta discrepancia entre el arrollador éxito de público y la tibia acogida de la crítica, Teresa Cascudo indica que, palabras textuales, dejando de lado los celos artísticos y las consecuencias de la feroz competencia que se daba en el medio teatral, hay una explicación para esta discrepancia que es de carácter estético e ideológico. Bretón defendía que la vía para desarrollar una ópera nacional era incorporar la lengua española a los modelos ya consagrados internacionalmente y, en particular, a los que desde hacía décadas eran aplaudidos en los teatros españoles. Solo la lengua podía representar un elemento distintivo a lo largo de toda una obra, ya que la utilización de aires populares y característicos estaba justificada únicamente cuando la situación dramática así lo exigía. El siguiente trabajo periodístico de Bretón y el más importante fue La Valores. Estrenada en 1895 en el Teatro de la Zarzuela, se estrenó después en otras ciudades como Barcelona, México, Buenos Aires, Río de Janeiro y Praga. Emilio Casares indica que La Valores es la piedra de toque para la escena lírica española de corte verista. Contiene una suma de ingredientes que le hacen una obra de sumo interés dramático. Españolismo, personajes con una fuerte caracterización regionalista, cuadros de masa llenos de fuerza, fuerza y contenido dramático y luchas y pasiones encontradas. La obra, además de su valía musical intrínseca, portaba una gran originalidad, bastante alejada de todos los dramas españoles anteriores, sobre todo porque ponía sobre el escenario asuntos no considerados o parísticos hasta entonces en España. Con un fuerte realismo y una crudeza de presentación de las pasiones como no se había visto hasta entonces. La ópera cosechó un enorme éxito de público, teniendo más de 60 representaciones en el Teatro de la Zarzuela, donde Bretón había comprendido que sería más fácil representar su obra sin trabas que en el teatro real. Luego fue repuesta en varios países y traducida a varios idiomas. Vamos a escuchar el comienzo de la ópera, que tiene varias similitudes con Carmen, como una protagonista femenina que despierta fuertes pasiones, una escena taurina y un trágico final. Tras un breve preludio, en la primera escena nos encontramos en la calle y vemos el animado bullicio de alpargateros, beatas, vendedoras e hilanderas. Finalmente la atención se centra en Patricio y Celemín, hablando de la dolores y del amor que siente Patricio por ella. ¡Gracias! 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 Así sonaba el preludio, y ahora vamos a escuchar el comienzo de la primera escena, como ya hemos dicho, con un grupo de diferentes personas que están en la calle. ¡Gracias! ¡Gracias! Así comienza la primera escena. Ahora hablaremos brevemente sobre Ruperto Chapí, que nació en Villena el 27 de marzo de 1851, tres meses después que Breton. Ambos compositores fueron totalmente contemporáneos, por tanto, y compartieron su interés y esfuerzo en pro de la ópera nacional, así como el éxito y fama otorgados por la Zarduelas. Juan José Carreras señala que, en estos dos compositores, se dio la sorprendente situación de que la música pensada para formar un primer repertorio canónico en el campo de la ópera y la música instrumental española, pasase a la historia como siempre testimonio de una pasajera coyuntura, a la vez que aquello que nacía en el ámbito del teatro por horas con escasa vocación de permanencia, acabase por formar un canón completo de lo español, cuya realidad, aceptada o rechazada, no cabía poner en duda. Y realmente esto es así. Ambos tenían un plan muy concreto, que era, con su composición, con su obra, revalorizar y dar valor y poner, digamos, en circulación un repertorio de ópera y de música sinfónica y de música de cámara, verdaderamente español, y utilizar la zarzuela como un medio, bueno, pues para ser populares y para ganar dinero. Y lo que les pasó fue totalmente lo contrario, ¿no? Que lo que ellos querían que perdurase pasó totalmente desapercibido y lo que componían, dedicándole realmente menos tiempo para subsistir, bueno, y también lo hacían lo mejor que podían, por supuesto, ha pasado a ser algo famosísimo y por lo que se les conoce. Chapí, por ejemplo, ha pasado a la posteridad por zarzuelas en un acto como La Revoltosa, El Puñado de Berrosas o El Tambor de Granaderos. Pero también durante el auge de género chico escribió zarzuelas clásicas en tres actos como El rey que rabió o Curro Vargas. Además, se ocupó de escribir música sinfónica y de cámara, creando un interesante corpus de cuatro cuartetos de cuerda, y fue el principal impulsor de la creación de la Sociedad de Autores en el año 1899. Durante el siglo XX, varios historiadores de la música española, como por ejemplo Sopeña, Salazar o Millet, han ofrecido juicios negativos acerca de él, juicios que se han proyectado hasta finales del siglo XX. En los últimos años, la lenta recuperación de gran parte de su música y el trabajo de investigación y de crítica de varios musicólogos nos puede ayudar a hacernos una mejor idea de su valía. De hecho, en su época, muchos compositores contemporáneos y posteriores hicieron elogiosos comentarios sobre la obra de Chapí. Como comenta Luis Gracia Iberni, Su liberazgo en España entre 1880 y 1909 fue absoluto, pero su referencia marca a aquellos que siguieron luchando a favor de las arzuelas también en el avanzado del siglo XX, como Moreno Torreva y Sorozabal. Cuando el Teatro Real recuperó su obra Margarita la Tornera, el segundo acto fue suficiente muestra de la deuda que tenía, en alguna medida, falla con el maestro de Villena, tal y como Óscar Esplá había resaltado en su día. Parece difícil que en la obra de Chapí personalidades como Saint-Saëns, Puccini o Richard Strauss valoraran en su momento muchas calidades que la posteridad le ha sustraído. Chapí hizo también importantes contribuciones a la ópera nacional. En su juventud escribió Las naves de Cortés, La hija de Gepté y Roger de Flor. Más tarde, ya en el siglo XX, escribió Circe, pero su más importante contribución al género y una de las más relevantes obras de su producción es Margarita la Tornera, estrenada con gran éxito en el Teatro Real en 1909. Chapí moriría el 25 de marzo, justo un mes después del estreno. Margarita la Tornera introduce en la ópera española definitivamente la nueva estética del drama lírico, que intenta ahondar en la expresión de la esencia del poema, desproveyendo al espectáculo teatral de todo lo superfluo, lo episodico o lo accidental. La música se centra en ahondar en la psicología y el interior de los personajes y rechaza situaciones de puro virtuosismo o lucimiento de los cantantes. Desaparece definitivamente el molde de la ópera decimonónica, con sus estructuras a veces demasiado cerradas y prefijadas. Desde tiempos contemporáneos, sin embargo, ya se advirtió que el libreto de Guillermo Fernández Shaw sobre la leyenda de Zorrilla planteaba ciertos problemas. Este libreto fue concebido inicialmente para una zarzuela y no se ha moldado del todo a los presupuestos estéticos que estaba buscando Chapí con la música, lo cual hace que el resultado a veces peque de heterogéneo y desigual. En todo caso, como dice el mencionado Iberni, «A pesar de todos sus inconvenientes, estamos ante la ópera más importante y globalmente más novedosa de nuestro repertorio. Aunque en algunos momentos puede resultar un zarzuelón, entendiendo como tal una forma caduca, en otros se aprecia una composición realizada con mano diestra y que requiere una recuperación inmediata. Es posible que la influencia del Strauss de Don Juan y del Till Eulenspiegel, tan perceptible en todo el primer cuadro y en general en todas las intervenciones del personaje de Gavilán, fuera más importante de lo que aparentemente su contacto pudiera suponer». Ahora podemos escuchar un poquito el principio de la ópera, donde ya no nos encontramos ninguna obertura, preludio o sección de introducción, como ya habían hecho antes compositores como Puccini en La Bohème y Tosca o Verdi en Otelo. Resultará un lenguaje muy poco usual para el que solamente conozca al chapí del género chico. En el sexto compás de la ópera, como vemos, entra ya Gavilán, criado de Don Juan, que como le poreldo al comienzo de Don Giovanni, está quejándose del maltrato de su amo, hasta que éste le comenta sobre sus nuevos proyectos de conquistas. ¡Vamos! 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 Así como asociamos a Chapí y a Bretón con Madrid, Felipe Pedrell es inseparable de Barcelona y de lo catalán. Como ya hemos mencionado, influyó en la trayectoria de músicos como Alvéniz, Granados y Manuel de Falla. En la obra de Pedrell destaca enormemente la música escénica, que aunque no es muy conocida, supone en su carrera una presencia constante. Escribió 14 arreglos de óperas, 8 zarzuelas, 10 óperas y 2 poemas líricos. El musicólogo Francesc Bounastra y Bertrand señala como, tras el fracaso de la ópera creaopatra en 1879, varias vías de experimentación llevan a Pedrell a sus nuevos planteamientos estéticos. Por un lado, la experimentación con la canción, sobre todo en los ciclos de Lider Lies y La Primavera. Por otro lado, el trabajo en el repertorio orquestal, con los poemas sinfónicos Locant de la Montaña, Excelsior e Y Triunfi, en los que hace referencias a la música europea de su tiempo, tanto en su densidad orquestal como en el desarrollo del lenguaje, y en el que la asunción wagneriana posee unas proporciones muy equilibradas con su propia aportación personal. La tercera experiencia que le lleva a encontrar su definitivo posicionamiento estético es su creciente interés por la musicología, que se convertiría en una de sus principales actividades. En 1891 se publicó el manifiesto titulado Por nuestra música, Algunas observaciones sobre la magna cuestión de una escuela lírica nacional motivadas por la trilogía, tres cuadros y un prólogo, Los Pirineos, poema de don Víctor Balaguer, música del que se escribe y expuestas por Felipe Pedrel. Aún más que la ópera, el manifiesto sobre sus planteamientos estéticos tuvo una gran repercusión en las generaciones posteriores. Ahora vamos a escuchar el comienzo de Los Pirineos, que es esa monumental ópera que sintetiza todas las ideas estéticas y musicales de Pedrel. Compuesta en 1891, la ópera fue elegida en un concurso para que se representaba en el Teatro Real, pero el estreno se retrasaba y se retrasaba año tras año. Edmund Colomer indica que posiblemente pesó también la enemistad de Bretón con Pedrel, a causa de una crítica agria que Pedrel había dedicado al estreno en Barcelona de Garín de Bretón unos meses antes. El estreno de Los Pirineos al final no tuvo lugar hasta 1902 en el Teatro Galicia de Barcelona, de nuevo traducido al italiano. Había levantado una gran expectación entre la prensa y el público y fue un notable éxito que también tuvo repercusión en el extranjero. Ahí vemos el comienzo de la ópera, que consta de un prólogo y tres jornadas o actos. Solamente esto, concebir una ópera en un prólogo y tres jornadas, ya es una reminiscencia bastante clara de la niña de Nivelungo. Tras una breve introducción, de inspiración también agneriana, el bardo de Los Pirineos entona un recitado en el que se recrea el ambiente mitológico y grandioso que va a dominar toda la obra. Escuchamos este principio. Escuchamos este principio. El ¡Gracias! 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 Así suena el comienzo de Auspyrineus. Ahora vamos a tratar sobre dos compositores que se sitúan a medio camino entre la generación de Breton y Chapí, nacidos hace 1800, y la de Manuel de Falla y la llamada generación de maestros, nacidos hace 1880. Se trata de Isaac Albéniz y Enrique Granados, a los que la crítica contemporánea y los historiadores posteriores, tanto españoles como extranjeros, no dudaron en situar, junto con Manuel de Falla, como los más grandes compositores españoles de su tiempo. Aunque es algo que nos puedes aprender de entrada, Albéniz dedicó gran parte de sus esfuerzos a la música escénica. Andrés Ruiz Zarazona nos indica que se encuentran más de 20 intentos de piezas escénicas, cuyo grado exacto de desarrollo desconocemos, bien porque se han perdido o por haberse quedado en meros proyectos. Sí que han sobrevivido hasta ahora y conocemos una zarzuela y cuatro óperas completadas por el autor. En todo caso, la faceta lírica de Albéniz es mucho menos conocida que la pianística. Ya en vida del autor, como apunta Teresa Cascudo, el mercado favorecía la especialización en diversas actividades profesionales. Incluso el propio Liszt, antes que Albéniz, tuvo que enfrentarse a estos prejuicios. Pianista ha aclamado, sus incursiones en la composición de obras orquestales fundamentadas en una nueva estética fueron inicialmente recibidas con mucha hostilidad. Sobre la recepción de la obra de Albéniz, escribe Jacinto Torres. Está muy arraigada la noción, conformista y estereotipada, de un albéniz pianista prodigioso que, cuando alcanza a convertirse en compositor de Honduras, solo logra dar lo mejor de sí mismo en las piezas breves que compone para su instrumento, plenas de colorido y gracia con un leve toque de melancolía, pero que se extravía al acometer otros empeños, como las óperas de asunto histórico, incompatibles con su sensibilidad artística meridional. Esta es una visión adecuadamente confortable y que cubra muy bien con la idea común acerca del pensamiento y la producción del compositor. Y ningún reparo deberíamos ponerle si no fuera porque es radicalmente falsa. Por otro lado, las cuatro óperas que nos dejó Albéniz están escritas sobre libretos en lengua inglesa. Nos encontramos así con una curiosa mezcla. Un compositor catalán, cuya obra pianística llegó a ser considerada como uno de los paradigmas de la música española, que vivió la mayor parte de su madurez como compositor en Francia y que compuso sus óperas sobre libretos en inglés. Su primera ópera surgió como encargo de los empresarios del Lyric Theatre de Londres, que Albéniz conoció en sus frecuencias giras como pianista por esta región. Se llamó The Magic Opel y se estrenó en 1893. Se presentó traducido al español como La Sortija en Madrid en el Teatro de la Zarzuela en 1894, año en que también había presentado en el Teatro Apolo la Zarzuela San Antonio de la Florida. Estas dos obras no tuvieron gran éxito, quizás eclipsadas por el eco que todavía reinaba tras el fenomenal estreno de La Verbena de la Paloma unos meses antes. En todo caso, la música y el posicionamiento estético de Albéniz eran diferentes de lo que se escuchaba normalmente en Madrid. Y, como indica Teresa Pascudo, la indiferencia, cuando no manifiesta antipatía, con la que el sector de los profesionales de la música reaccionó ante estrenos madrileños de obras de Granados o Albéniz, se explica por la condena del modernismo extranjerizante y la defensa interesada del lirismo castizo representado por la zarzuela. Poco más tarde, el banquero y escritor británico Francis Manicatz inició una colaboración con Albéniz por la que el compositor pudo gozar de ingresos suficientes que le dejaban todo el tiempo que quería para componer, sin ataduras profesionales como concertista o profesor, a cambio de poner música a los poemas y obras lírico-teatrales del escritor. Así surgió la ópera Henry Clifford, que se presentó en 1895 en el Liceo de Barcelona traducido al italiano. La siguiente colaboración fue Pepita Jiménez, con libreto en inglés de Manicatz basado en la obra de Varela. Se estrenó de nuevo en Barcelona en 1896 con el libreto inglés traducido al italiano y fue repuesta en varias ciudades de Europa en vida del autor. Por último, Manicatz proyectó hacer una triología de obras sobre leyendas medievales en torno al rey Arturo, a la manera de la anilla de Nibelungo de Wagner. El poeta llegó a publicar el ciclo completo en 1898, pero Albéniz solo llegó a componer la primera de las óperas, llamada Merlín, que el autor, desgraciadamente, no llegó a ver estrenada. Ahora vamos a escuchar el comienzo, donde tras un interesante preludio, se escucha a un coro de monjes dentro de la Catedral de San Pablo, antes de la aparición del mago Merlín, exhortando al pueblo a elegir un nuevo rey. Para los que solamente conocemos la obra pianística de Albéniz, yo creo que resulta interesante imaginarnos cómo puede sonar la música de Albéniz para orquesta sobre un tema de la mitología inglesa y con un concepto, por lo menos dramatúrgico, inspirado o parecido a la anilla de Nibelungo de Wagner. Y este es el comienzo. El comienzo. El comienzo. El comienzo. El comienzo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, yo creo que es interesante pensar por qué tenemos todos, por lo menos dos músicas profesionales, dentro de nuestro imaginario a estas heroínas italianas, francesas, y sin embargo son desconocidas estos personajes de los que estamos hablando aquí. Vamos a escuchar cómo suena el preludio, el comienzo de la ópera María del Carmen. Gracias. 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 Real en 1874, no se ha interpretado durante el siglo XX, excepto la obertura que derrabó la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Sin embargo, en el año 2004, el Instituto Complutense de Ciencias de la Música evitó una partitura y un estudio crítico y, curiosamente, el próximo mayo, 150 años después de su estreno, va a ser representada por primera vez en tiempos modernos en el Teatro Real de Madrid. Espero que no nos lo perdamos. La Volores de Breton tuvo un gran éxito en vida del autor y luego fue representada, como ya hemos comentado, en varios lugares de España, Europa y América. Aunque algunos fragmentos, sobre todo la J del final del primer acto, han sido muy representados y frecuentemente grabados durante todo el siglo XX, como ópera completa cayó totalmente en el olvido. Su partitura ha sido recuperada en una edición crítica del Instituto Complutense de las Ciencias de la Música y la obra fue grabada en 1998 con el director Antoni Ross Marvá y el tenor plácido de domingo entre los intérpretes. El estreno esténico en tiempos modernos tuvo lugar en el Teatro Real en el año 2004, con el maestro Ross Marvá en la dirección y un elenco de cantantes diferente que en la grabación de seis años antes. Sin embargo, creo que ahí se ha quedado su camino. Margarita la Tornera de Chapi también tuvo una gran acogida en su estreno en 1909, semanas antes del fallecimiento del autor. Fue repuesta el año siguiente con gran éxito también, pero como la mayoría de óperas españolas, cayó después en el olvido. Casi cien años después ha sido recuperada con una edición del ICMU y estrenada en el Teatro Real en diciembre de 1999, con el maestro García Navarro en la dirección y un elenco de cantantes entre el que destacaba de nuevo la presencia de plácido de domingo. Estos mismos artistas la grabaron también el ICMU. Auxilineus de Pedrel no se volvió a escuchar hasta el año 2003, en una producción del Teatro del Liceo en febrero de este año. La partitura ha sido revisada y también editada por el ICMU. Merlín fue recuperada a finales del siglo XX y dirigida por José de Eusebio, artífice de la recuperación de la obra que después de su estreno en Madrid, primero en versión en concierto en 1998 y luego escenificada en 2003, la obra ha sido estrenada en algunos teatros de Europa, siempre con buena acogida. La partitura ha sido también editada por el ICMU. Por ejemplo, el 11 de octubre de 2011 la ópera tuvo su estreno en Alemania, en Gelser Kinschon. Y por último hemos hablado de María del Carmen de Granados, que en tiempos modernos ha sido estrenada en el Teatro Nacional de Wexford, de Irlanda, bajo la dirección de Max Bragado Darman en el 2003. En España solo hemos tenido una interpretación en el Liceo del Barcelona en una versión concierto, no escenificada, bajo la dirección de Josep Caballet Dumenech. Una vez más, la partitura ha sido editada por el ICMU. Así que esta es la situación. Tenemos las partituras disponibles. De hecho, por ejemplo, aquí donde estoy solamente hay que subir tres pisos de escaleras para conseguir cualquiera de estas partituras, tanto en la versión de piano como en la versión de orquesta completa. Y también tenemos, aunque muy pocos, de cada ópera normalmente solamente una, tenemos grabaciones con las que podemos escucharlas. Entonces yo creo que los profesores de canto, los cantantes, directores, programadores, tenemos que romper nuestra pereza de querer hacer siempre lo mismo y de escuchar lo mismo. Y tenemos que abrir nuestra mente en tres direcciones quizás. Plantearnos por qué tocamos siempre lo que tocamos y por qué lo tocamos como lo tocamos, que es prácticamente igual. Otra dirección es por qué no queremos escuchar la música que se está haciendo ahora. Por qué muchas veces sentimos rechazo hacia la música contemporánea, solamente conocerla como profesionales, intentar discernir, intentar juzgarla si nos gusta, si no nos gusta, si nos interesa, si no nos interesa. Y luego, por qué no abrimos también nuestras miras y conocemos repertorio antiguo y sobre todo repertorio nuestro, repertorio de nuestro idioma, por ejemplo, en la música lírica. Entonces, bueno, espero que con lo que hemos escuchado y lo que hemos leído hoy, nos pique un poquito la curiosidad para avanzar en este camino. Muchas gracias.